Música Buenas noches televidentes, les damos la bienvenida. Esto es Cotopaxi al aire. Estamos finalizando la semana y hoy les presentaremos una noticia lamentable. Aproximadamente al mediodía, un equipo de BTV Producciones estuvo llegando hasta el sector de la Cangagua, pasando el ingreso a Belisario Quevedo. Justamente en esa curva se habría suscitado un accidente de tránsito. Dos vehículos, un vehículo estilo buseta y una camioneta se habrían impactado frontalmente. Producto de esto, los dos conductores fallecieron y un herido, la persona que iba acompañando al piloto del automóvil estilo buseta. Pudimos conversar con los bomberos y con algunos testigos quienes además nos comentan que en este sector los accidentes de tránsito son frecuentes. Después de la pausa publicitaria, les presentaremos un informe completo. Música Llevamos recorriendo las vías de nuestro país por cerca de medio siglo. La cooperativa de transportes La Tacunga viaja a la ciudad de Guayaquil en horario nocturno. A partir de las 12 y 30 de la medianoche salimos desde nuestras oficinas completamente remodeladas y que le ofrecen confort que se encuentran ubicadas en la calle Melchor de Benavides. Si le gusta viajar en el día, utilice nuestros horarios de las 8 y 11 de la mañana en la misma ruta. Para su retorno Guayaquil a La Tacunga, contamos con tres horarios, a las 8 de la mañana, a las 10 y 11 de la noche. Ibarra, Ibarra, Ibarra Estamos cubriendo la ruta La Tacunga-Ibarra en horario de las 5 y 30 de la mañana e Ibarra-La Tacunga 12 y 15 del mediodía. Viaje con nosotros de manera confortable y segura, llevamos encomiendas. Somos la cooperativa de transportes La Tacunga, la mejor decisión al momento de viajar. Esta Navidad regala sonrisas y comparte el obsequio perfecto. Para endulzar estas fiestas con caramelos, galletas, chocolates, confites, todo lo encuentras en Comercial Mena Rojas. Tenemos 47 años de experiencia y nuestros productos ya son una tradición. Para instituciones públicas, privadas y establecimientos educativos, descuentos especiales. Comercial Mena Rojas lo espera en la segunda planta del Mercado Cerrado de La Tacunga, local número 10. Y en el local 2, ubicado en la isla Seymour 7540 Guayaquil, barrio San Sebastián. Comercial Mena Rojas les desea Feliz Navidad. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con la provincia. Evolucionamos. En un mundo competitivo en el cambio está el éxito. Ahora somos el Hospital Básico Cermes. Fortalecemos la calidez y mejoramos la calidad. Les presentamos servicios médicos especializados. Con extraordinario talento humano. En un recorrido le presentamos otros servicios que se transforman en beneficios. Acompañado de la más sofisticada tecnología, así garantizamos una inmediata recuperación. Hospital Básico Cermes. Seguimos siendo los pioneros en cambios y transformaciones. Por eso somos los mejores. Hoy es un nuevo día para volver a empezar. ¿Por qué? Porque estamos vivos, saludables. Quizá usted que me está mirando sienta lo mismo que yo. Esta temporada es tiempo de paz, de amor, de vestirse elegante, de prepararnos para los retos del nuevo año. Regala tu compañía, tu mejor imagen, a quienes más quieres. Sorim. El día más elegante de mi vida es hoy. ¡Aquí que empresa especializada en motocicletas, repuestos y servicio técnico en el centro del país! Con 12 años en Cotopaxi. Todos los modelos incluyen IVA, matrículas, SWAT, casco, cuentes, herramientas, garantía y repuestos. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Averita Amazonas y Tilipulo. Diagonal al Ángel de la Estrella. Gran liquidación de modelos. Las fiestas de la Tacunga se celebran con deporte. Carrera Atlética 10K Ciudad de la Tacunga, Cuarta Edición. Participa en las categorías Juvenil, Senior, Master, Supermaster, Corazón Joven. Inscríbete en el Palacio Municipal o en www.latacunga.gov.es Carrera Atlética 10K Ciudad de la Tacunga, Cuarta Edición. Domingo 26 de noviembre, 8 de la mañana, Estadio Municipal La Cocha. ¡Vive la fiesta! ¡Vive la Tacunga! Continuamos, gracias por seguir junto a nosotros. El día de hoy, en horas del mediodía aproximadamente, se suscitó un accidente de tránsito. Dos vehículos se impactaron en el lugar. Nos pudimos encontrar con bomberos, policía y estaba llegando también ya medicina legal para hacer el levantamiento de las dos personas fallecidas. Pudimos conversar con un miembro del Cuerpo de Bomberos. Él les da Ángel Baño y a continuación un informe. Se da un impacto frontal asimétrico entre dos vehículos, una camioneta y un vehículo tipo automóvil. En el mismo que se encontraban dos personas en el automóvil y una persona en la camioneta. Al llegar nosotros procedimos a realizar, de acuerdo a los protocolos, la extricación vehicular para poder extraer a una de las víctimas que en ese momento se encontraban. No, posterior siendo pues, indicando ya por la valoración de los profesionales, indicando de que ya se encontraban siete, quince. Las dos personas y una persona que fue trasladada al hospital con signos vitales, con una escala de Glasgow de siete, que fue llevado al hospital de Salcedo. Esas son las acciones que nosotros hemos realizado hasta el momento. ¿Qué llamamos el CIEC? No, no, el CIEC. Es las personas fallecidas. ¿Es decir, las personas fallecidas? Sí, ya estuvieron al momento, se valoró y sus signos vitales ya fueron totalmente ausentes y por lo tanto se procedió a dejar para que haga el respectivo levantamiento del cadáver, pues la autoridad como es el fiscal. ¿De qué sexo son las personas que han fallecido? Sí, las personas que están fallecidas son de sexo masculino y la una persona de sexo femenino. ¿Aproximadamente las edades? Realmente las edades no hemos podido, pero aproximadamente entre unos 30 a 27 años. Cuando los bomberos llegaron, se encontraron con un ambiente sumamente desolador y aún no hubo nada que hacer con los dos conductores de los vehículos y pues de inmediato se procedió a trasladar hasta el hospital de Salcedo a la persona que estaba herida. Pudimos conversar también con una persona que pudo presenciar el accidente y a continuación lo que dijo. Sí, se ha visto accidentes por aquí, pero ya es tiempitos, sino que ahorita este impacto sí está terrible. ¿Lo que usted ha escuchado, qué ha sido, quién tal no estuvo la prueba? ¿Qué escucharon? La verdad, sinceramente, señorita, no tengo idea porque yo justamente vine de allá y no vi el accidente. Escuché, sí, que dice que han estado viniendo, que una moto se ha cruzado, algo así, que se han dado el impacto, nada más. ¿Personas fallecidas? Sí, dos personas fallecidas y una señorita que está herida. ¿La chica herida ya fue? Ya se fue al hospital, ya la llevaron. Dos personas de sexo masculino de aproximadamente unos 30 años fueron quienes fallecieron en este lamentable accidente de tránsito. Después de la pausa publicitaria continuaremos con más información. Llevamos recorriendo las vías de nuestro país por cerca de medio siglo. La cooperativa de transportes La Tacunga viaja a la ciudad de Guayaquil en horario nocturno. A partir de las 12 y 30 de la medianoche salimos desde nuestras oficinas completamente remodeladas y que le ofrecen confort que se encuentran ubicadas en la calle Melchor de Benavides. Si le gusta viajar en el día utilice nuestros horarios de las 8 y 11 de la mañana en la misma ruta. Para su retorno Guayaquil a La Tacunga contamos con tres horarios, a las 8 de la mañana, a las 10 y 11 de la noche. Estamos cubriendo la ruta La Tacunga-Ibarra en horario de las 5 y 30 de la mañana e Ibarra-La Tacunga 12 y 15 del mediodía. Viaje con nosotros de manera confortable y segura. Llevamos encomiendas. Somos la cooperativa de transportes La Tacunga, la mejor decisión al momento de viajar. Esta Navidad regala sonrisas y comparte el obsequio perfecto. Para endulzar estas fiestas con caramelos, galletas, chocolates, confites, todo lo encuentras en Comercial Mena Rojas. Tenemos 47 años de experiencia y nuestros productos ya son una tradición. Para instituciones públicas, privadas y establecimientos educativos, descuentos especiales. Comercial Mena Rojas lo espera en la segunda planta del Mercado Cerrado de La Tacunga, local número 10. Y en el local 2, ubicado en la isla Seymour 7540 y Guayaquil, barrio San Sebastián. Comercial Mena Rojas les desea Feliz Navidad. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia. Evolucionamos. En un mundo competitivo en el cambio está el éxito. Ahora somos el Hospital Básico Cermes. Fortalecemos la calidez y mejoramos la calidad. Les presentamos servicios médicos especializados. Con extraordinario talento humano. En un recorrido le presentamos otros servicios que se transforman en beneficios. Acompañado de la más sofisticada tecnología. Así garantizamos una inmediata recuperación. Hospital Básico Cermes. Seguimos siendo los pioneros en cambios y transformaciones. Por eso somos los mejores. Hoy es un nuevo día para volver a empezar. ¿Por qué? Porque estamos vivos, saludables. Quizá usted que me está mirando sienta lo mismo que yo. Esta temporada es tiempo de paz, de amor, de vestirse elegante, de prepararnos para los retos del nuevo año. Regala tu compañía, tu mejor imagen, a quienes más quieres. Sorim, el día más elegante de mi vida, es hoy. Solo motos y motos. Distribidores exclusivos en las mejores marcas de motocicletas. Motor Uno, Tsukita, Cinerang, Ranger, Lonsi, Taitona, Tundra, Aksu, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Somos la única empresa especializada en motocicletas. Repuestos y servicio técnico en el centro del país. Con 12 años en Cotopaxi. Todos los modelos incluyen IVA, matrículas, SWAT, casco, cuentes, herramientas, garantía y repuesto. Disponemos de motos de trabajo, paseo, deporte extremo y cuadrones. Crédito directo sin entrada y sin garante. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Matriz, Averita Amazonas y Tilipulo. Diagonal al Ángel de la Estrella. Gran liquidación de modelos. Las fiestas de la Tacunga se celebran con deporte. Carrera Atlética 10K Ciudad de la Tacunga, Cuarta Edición. Participa en las categorías Juvenil, Senior. Máster, Supermáster, Corazón Joven. Inscríbete en el Palacio Municipal o en www.latacunga.gov.es. Carrera Atlética 10K Ciudad de la Tacunga, Cuarta Edición. Domingo 26 de noviembre, 8 de la mañana. Estadio Municipal La Cocha. ¡Vive la fiesta! ¡Vive la Tacunga! Una moradora del sector de la Cangagua nos comenta que en este sector son seguidos los accidentes de tránsito. Muchas veces un descuido, el exceso de velocidad y pues justamente en esta curva a veces los vehículos pierden el control. Vamos a escuchar a continuación lo que nos comenta. Bueno, yo estaba en la oficina y cuando oí un sonido, un sonido bien grande y entonces no sabía qué pasó. Yo pensé que eran las compuertas de la dosificadora y cuando los chicos salieron corriendo y hasta ahí que ahorita estoy acá y cuando me dijeron accidente, accidente y no sé más. Ahorita vengo, ajá. ¿El impacto fue fuerte? Sí, sí, fuerte fue el impacto. Sí. ¿Aquí siempre hay accidentes? Sí, en este sector siempre hay accidentes. No sé, a veces la velocidad, a veces cuando llueve, es muy preocupante en este sector. Ajá, y entonces nosotros, yo ya, nosotros acá en la hormigonera siempre estamos ya con la preocupación, con el miedo cuando llueve, que cualquier cosa va a suceder acá. Y ahora oí un sonido y yo dije, no sé qué pasó, pues, y cuando los chicos salen, los que trabajan salen corriendo y ahí dicen accidente, accidente, pero hasta ahí, ya ahorita salgo yo, porque ya aquí vivo muy asustada. Un lamentable suceso que enluta a dos familias. Todavía no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió en este accidente, puesto que todavía están en investigaciones, la policía, la vía estuvo cerrada durante algunos minutos. Y pues queremos recomendarles a todos ustedes, estimados televidentes, tener muchísimo cuidado en las vías. En esta carretera de La Tacunga-Salcedo, que en este sector, sobre todo desde Belisario, Quevedo, hasta más o menos el ingreso a la empresa Láctea El Ranchito, es sumamente complicado, puesto que se puede alcanzar grandes velocidades y a veces uno no sabe con qué se va a encontrar en la vía. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Que tengan un excelente fin de semana libre de excesos y pues esperamos encontrarnos con noticias positivas del día lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!